Bienvenidas a Mucho Texto, yo soy Sara Roqueta y a mi lado está Berta Gómez. Aquí empieza Mucho Texto, el podcast para explicar los libros con pocas palabras. Liliana Rivera Garza tenía 20 años y estudiaba arquitectura cuando fue víctima de un feminicidio. Ángel González Ramos se coló una noche en su habitación y la mató allí mismo. Liliana quería ser libre y él quería que fuese solo suya. En 1990 estos hechos fueron contados como un crimen pasional más. Pero lo que expone su hermana, la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, en El invencible verano de Liliana, publicado en 2021 en literatura Random House, es que aquello fue un acto de violencia machista que quedó impune. Este libro nace 30 años después del asesinato porque es ahora cuando Rivera cuenta con un lenguaje feminista para hacer frente a lo ocurrido. Palabras que le faltaron a ella en su momento y también a Liliana, que no pudo reconocer que estaba siendo víctima de un maltratador. Uno no aprende a callar, uno es forzado a callarse, a uno le callan la boca, escribe Rivera. A partir de documentos jurídicos, entrevistas con sus padres, sus amigos y sobre todo recuperando los diarios y cartas que escribió ella misma, Rivera consigue devolverle la palabra y restituir su experiencia y dignidad más allá del asesinato. De hecho, tenemos incluso la sensación de que la que nos habla en muchos momentos en este libro es la misma Liliana. Desde el principio, a través de esas cartas que tú mencionabas, Berta, Liliana es en el sentido mayúsculo de la palabra. Está presente, forma parte del diálogo que establecemos con ella y con la historia. No es solo una víctima, una nunca es solo una víctima de feminicidio, algo que trataremos de hablar en el programa de hoy. Colocando esas cartas en primer plano, Cristina Rivera nos está diciendo que existe un mundo más allá de la violencia, el mundo de Liliana. Una joven divertida y atenta, con los mismos sueños y las mismas ilusiones que cualquier joven puede tener como nosotras hemos tenido durante mucho tiempo. Esta autenticidad literaria y parte de la noticia que traemos hoy y el conocimiento de la historia desde dentro, le han valido a Cristina Rivera Garza el premio Pulitzer por su novela, como mencionabas, El invencible verano de Liliana, que la tenemos por aquí hoy presente. El jurado ha querido elogiar su obra tras alzarse con el premio en la categoría de memoria o autobiografía por su narrativa lírica, que sí, confirmamos, que es una narrativa adictiva y bellísima. Y también por algo que a mí me interesa mucho, que son esta mezcla estreívido entre varios géneros literarios. No es solo una memoria, es mucho más, es periodismo de investigación con perspectiva feminista, es rebuscar en el archivo, es nombrar, es una biografía poética... Cuántas cosas, ¿eh? Y sobre todo también está marcada por el sentimiento de pérdida que acompaña a la escritora. Cristina Rivera es además autora de decenas de obras, hay que decirlo, como las novelas Nadie me verá llorar o La muerte me da. En literatura Random House, algo que se desconoce un poco más, pero también es importante decirlo, acaba de publicar su último libro, una autobiografía del algodón, eso como una antología de poemas, y a lo largo de su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos, como el premio Anna Segers y el premio Sor Juana Inés de la Cruz, hasta en dos ocasiones, es que son muchas cosas. Y bueno, ya vamos directamente con la sorpresa o con la gran privilegio, porque tenemos aquí a Cristina Rivera Garza en el segundo episodio de Mucho Texto. Un poco estamos abriendo este programa y lo haremos con una premio Pulitzer, para nosotras es todo un honor, una alegría. Muy contentas de que estés aquí, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Lo primero de todo. No, yo estoy muy bien, aparte, qué bien, qué contenta de estar aquí platicando con ustedes dos. Gracias por esa introducción. Genial. Queríamos un poco sí hablar un poco del libro, para quien no lo conozca todavía, aunque probablemente quien nos esté escuchando ya te pudo leer en su momento. Hoy vamos a hablar sobre todo de este libro y de lo que ha supuesto el premio para ti. No te voy a preguntar la típica cosa de si te lo esperabas, porque entiendo que una nunca espera ganar el premio Pulitzer, pero es difícil de imaginar. Pero cómo te sientes ahora mismo, que se revuelve a una también por dentro, cuando gana el premio Pulitzer, tan importante a nivel internacional y con una historia como esta, que al final es muy personal, es política, pero que es tuya, ¿no? Y que tú decidiste poner ahí cómo te has sentido un poco. No, claro. Y sabes que sí te tengo que contar lo sorpresivo del asunto, porque hay otros premios que tienen, lo sabemos bien, el llamado long list, que después se convierte en un short list, y mientras tanto los autores saben que están siendo considerados, y estás pensando quién va a estar, quién va a pasar a la siguiente, etcétera. Bueno, el Pulitzer no tiene esto. Entonces yo me enteré del Pulitzer cuando todo el mundo se enteró, cuando hicieron el reporte, cuando salió en las noticias, ¿no? Entonces estamos hablando de sorpresas mayúsculas en este caso. Y claro, viene por un libro que para mí es fundamental en términos personales, pero también en términos literarios. Mi primer, la primera cosa que pensé fue, fíjate que cuando hablé, cuando tuve mis primeras conversaciones con los editores en inglés, me preguntaron qué es lo que yo quería para el libro, y yo les contesté una cosa muy, casi automática. Les dije lo que en español equivale a, yo quiero que Liliana llegue lejos, ¿no? Quiero un poco el mismo deseo de Liliana. Entonces ahora con el Pulitzer, lo que esperaría es que Liliana continúe con este recorrido, que pueda llegar y participar de una conversación que me sigue pareciendo fundamental en nuestro tiempo, es la conversación sobre la violencia en general y específicamente la violencia de género. Y como lo has dicho, puesto que este libro es uno en el que escribo con Liliana, no solo sobre ella, pues yo creo que es muy justo decir que este premio es de ella también, como escritora y como mi coautora en esta investigación, en esta trayectoria y en esta manera también de decir el mundo. Con premio sin él y desde el primer momento el libro funciona también como un artefacto, me gusta pensarlo, que lo moviliza todo, ¿no? Que nos hace ir desde lo micro, que es el feminicidio de Liliana, hasta lo macro, como decías, la violencia machista que acaba cada día con la vida de once mujeres en México. Creo que los datos son importantes en este caso. Y es así que el texto funciona como una memoria en la que caben muchas, ¿no? No solo la voz de Liliana, familias que como la tuya también han puesto en marcha ciertos mecanismos para investigar a los presuntos feminicidas, ¿no? De hecho, tu libro arranca con el objetivo de recuperar el expediente de tu hermana, ¿no? Así es, para quienes no han podido leerlo todavía, de hacer justicia. Y yo lo pienso como una especie, cuando lo empezaba a leer, de paseo dantesco hacia el interior de las oficinas de los departamentos judiciales. Lo difícil que debe ser también meter mano ahí, ¿no? ¿Por qué empezar por ahí? ¿Qué pasa en el interior de esas oficinas? ¿O qué no está pasando? ¿Qué debería ser importante, no? Sabes que para mí es fundamental el pensar al proceso de escritura como algo que está ocurriendo en el presente. Independientemente de si escribimos del pasado, de si algo que ocurrió 30 años o 400 después, o si escribimos acerca del futuro en ficción especulativa, me parece que es fundamental el aclarar, o al menos para mí en mis trabajos, que hay una preocupación, que hay un interés, una devoción por un presente que nos presenta, que nos ofrece estas problemáticas. Quiero decir que no es algo que esté desaparecido, no es algo que haya que como rescatar, sino es algo que está aquí afectándonos en nuestra vida cotidiana. Entonces, claro, yo sabía que para explorar la vida de Liliana tenía que moverme hacia el pasado, pero pues uno no nada más de la vuelta y ya, ¿no? Toda esta travesía está mediada por una serie de, en este caso, documentos, conversaciones, investigaciones de archivo, etcétera. Y empezar por recorrer la ciudad donde esto ocurre, el poner el cuerpo muy materialmente en la ciudad y después en las oficinas de la procuración, diseñadas para la procuración de la justicia y donde por desgracia con gran frecuencia no se procura la justicia, era fundamental. Una de las cuestiones por las cuales el feminicidio sigue siendo prevalente en una sociedad como México, aunque hay que aclarar que no es el único país y que es muy serio en muchos lados, incluyendo España, continúa porque hay un proceso de impunidad por una parte y porque hay una gran tolerancia por el sufrimiento de las mujeres que hace que familiares, amigos, vecinos y colegas, en lugar de denunciar, protejan usualmente a los feminicidas. Entonces me parecía importante poner todas estas circunstancias, ese presente problemático, intenso, justo ahí a la entrada del libro, porque este no es nada más la historia de Liliana o de mi familia. Por desgracia, es una historia que afecta a muchísimas familias en México y en el mundo y creo que encontrar esa conexión y esa reverberación es al menos una potencia de la escritura que para mí es importante que esté ahí. Y ahí, bueno, vamos a leer muchas frases del libro porque, bueno, son muy potentes, ¿no? Hay otra que dice, uno no puede saber por muchos años, pero una vez que quiere saber, quiere saberlo todo de inmediato, porque tú también estás un poco en ese punto de partida y de pronto se te empiezan a abrir como muchas puertas, muchos lugares para investigar. ¿Y cuánto te lleva todo este proceso para escribir este libro? Que ya iremos ahora un poco desgranando algunos puntos más, algunas cosas que descubres y todo lo que hay allí contenido, pero ¿cuánto tarda este proceso? Ya. Fíjate que es importante esto que dices. Muchas veces se cree y se dice a la ligera que un escritor o una escritora debe describir de lo que sabe. Y yo no creo en esto. O sea, yo creo que fundamentalmente uno escribe o yo escribo para saber. Es decir, no es un proceso nada más de volcar una claridad que ya se tiene, sino es un proceso realmente de mucha exploración intelectual, emotiva, corporal, a múltiples niveles, ¿no? Y por eso la categoría de memoria, digamos que me gustó cómo empezaron porque hay que problematizarla siempre, ¿no? No es algo que yo haya sabido y que simplemente esté expresando ahora, sino hay ahí algo que se resiste a ser contado, ¿no? Que ha sido problemático contar, que ha quedado abajo de muchas capas, de muchos tipos de silencios impuestos y ante eso la cuestión es investigar, ¿no? Y claro, a mí me tocó mucho, me tomó muchísimo tiempo. Había muchas cosas que por supuesto yo sabía de Liliana porque fui su hermana, soy su hermana mayor todavía, pero como ustedes y el público lo debe de saber, hay cosas que sabemos de nuestra familia y hay un montón de cosas que no sabemos de nuestra familia. Digo, si algo nos ha enseñado el psicoanálisis es que hasta ni sabemos de nosotros mismos, ¿no? O sea, necesitamos ese continuo proceso de una observación cercana y disciplinada en muchos sentidos, ¿no? Entonces yo lo que me propuse aquí fue reconstruir la vida de Liliana desde tantas perspectivas como fuera posible y por eso estuve recorriendo sus lugares, haciendo lo que en sociología o en antropología dirían investigación de campo, ¿no? Que es ponerme a caminar, ¿no? Ponerme a caminar, tomar el metro que tomaba, estar por su casa, ver la vegetación, los puestos de comida, etc. También recurrí a las entrevistas. Localizar a los amigos de Liliana de hace 30 años no es sencillo. Ustedes todos nacieron ya, son nativos digitales y todo el mundo tiene Facebook e Instagram y todo lo demás. Gente de hace 30 años, déjenme decirles, no tanto. Me voy a digital todavía, que quepa para esto. Sí, todavía. Qué privilegio también, ¿no? Es cierto. En cierto sentido. Y bueno, ellos con mucha generosidad participaron también de esta reconstrucción de la memoria. Y bueno, el consultar periódicos, el consultar documentos judiciales, el hablar con especialistas en el caso, con licenciados, con la misma fiscal de feminicidios en México, con la abogada Sayuri Herrera. Es decir, para reconstruir la vida de alguien se requiere de una comunidad entera, porque no vivimos aisladamente, porque estamos cruzados por influencias múltiples. Y entonces esta no es mi historia de Liliana, es la historia de Liliana, como la he podido reestructurar y ponerla, digamos, en movimiento, pero es una historia en que la protagonista fundamental es Liliana, por supuesto. Sí, sí, eso se nota desde el principio, ¿no? Y siguiendo con las citas, en medio de esa búsqueda del expediente que aparece al principio, hay algo que escribes y dices, mujeres en busca de justicia, mujeres exhaustas y juntas, hartas ya, hartas, pero con la paciencia que solo marcan los siglos, ya para siempre enrabiadas. Ese tocito para mí condensa toda la fuerza colectiva que tiene también la obra que estabas comentando, esta repeta de voces y de luchas, no es casual que cruces la historia de tu hermana con la consigna de un violador en tu camino, que tanto escuchamos hace un par de años del colectivo feminista chileno las tesis, ¿no? Todas sabemos que si hoy podemos gritar y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, que es hermosísimo, es porque el tiempo y también los avances feministas nos han dado las herramientas, como tú de granas en el libro, y el lenguaje para hablar sobre discriminación y violencia sexual. La pregunta un poco es, ¿hay cosas que solo rearman el paso con el paso del tiempo, solo se forman con el paso del tiempo, como le sucede a tu novela? Aunque tú misma dices en varias ocasiones, y lo has dicho antes, que el tiempo no pasa en absoluto, el pasado nunca es solo el pasado. Parece que en esta obra Liliana y el feminismo de ahora se dan la mano en un presente, que lo repara todo de alguna manera. Bueno, lo pone en la mesa de la conversación cotidiana, que es donde yo creo que merece tener un sitio. Yo no habría podido contar esta historia sin ese lenguaje. Los escritores, las escritoras no tenemos lenguajes privados, no trabajamos con lenguajes privados. Nos hacemos, pedimos prestados a un lenguaje de la comunidad. Y es ahí, en esas luchas muy dinámicas, muy llenas de energía, donde se generaron las palabras para poder contar esta historia de otra manera. No al modo del patriarcado, que como sabemos, nos obliga siempre a revictimizar a las víctimas y exonerar a los perpetradores a través de esta narrativa del crimen pasional. Pero otra cosa bien importante, que pasó justo cuando escuché la primera vez el performance de las tesis, que a mí se me puso la carne de gallina, y era esa frase, la que tú has repetido, y no importaba ni dónde estaba ni cómo vestía, que era algo que, claro, que yo sabía intelectualmente con lo que estaba de acuerdo, pero escucharla y escuchar el eco, y verla repetido una y otra vez, no solo, bueno, me emocionó profundamente, me hizo entender algo no solo a nivel intelectual, sino muy orgánico y corporal, y me hizo entender que no solo estaban ya las palabras para contar estas historias de otra manera, sino también la escucha, que es fundamental. Una cosa es tener las palabras, pero qué tal si nadie está interesado en escuchar otro tipo de historias. Y de hecho, bueno, si existen las palabras es que ya hay la escucha de alguna manera. Pero ese momento para mí fue una señal fundamental de decir, no solo está el lenguaje, sino está la escucha, este es el momento en que podemos incidir, y este es el momento del presente de Liliana. O sea, hay un pasado que sigue con nosotros, hay el pasado del trauma y del shock, que ese es el que detiene el tiempo, y hay un pasado múltiple que se va diseminando en distintos tipos de capas, y creo que como escritora y como parte de la investigación de la que hablábamos, esa es una de las grandes potencias, que puedes ir levantando esas capas y decir, esto también incide en mi presente, parece que estaba acallado y enterrado, pero no es cierto, sigue aquí, tiene que ver con cómo veo, cómo me entiendo a mí misma, cómo veo el futuro también. Y ahí yo creo que es donde la labor crítica de la escritura puede incidir con una fuerza única y especial. Sí, en este sentido, tú dices justo la falta de lenguaje es apabullante, la falta de lenguaje nos maniata, nos sofoca, nos estrangula, nos dispara, nos deshuella, nos cercana, nos condena un poco, ¿no? Que fue ese lenguaje que le faltó a Liliana para en aquel momento también ver todo lo que estaba sucediendo y que ahora podemos leer con esos diarios, ¿no? Que, bueno, podemos hacer ese perfil que tú has dicho de muchas voces, ¿no? Que eso también es muy importante. Yo creo que justamente ese ejercicio también es feminista. Él no se describe a una persona con una sola biografía, con una visión, sino con todo, somos todas las conversaciones que teníamos y todo lo que escribíamos sobre nosotras mismas. Y bueno, yo quería seguir un poco con esta idea del lenguaje, porque creo que verte ver al libro, ¿no? Porque además vas mencionándolo al principio, medio, al final, cómo ganamos ese lenguaje y nos podemos permitir hablar de esas violencias, porque si no, ni siquiera tenemos palabras para nombrarlo. Es esto que el feminismo al final nos ha dicho, ¿no? O hemos escuchado y hemos después intentado aplicarlo siempre, que es romper el silencio. Romper el silencio, necesitamos un lenguaje para nombrarlo, ¿no? ¿Qué importancia tiene ese lenguaje común al final? No, fundamentalmente, y es cierto, es parte de la... Es la vértebra del libro, ¿no? Sin eso el libro no existiría, en cuanto tal, ¿no? Como un artefacto lleno de lenguaje, y tampoco existiría en conversación con otros, ¿no? Con la escucha. Fíjate que es interesante pensar. A mí, cuando yo empecé a leer los documentos de Liliana, me impresionó muchísimo, bueno, su crítica, su conexión con el mundo, el estar hablando de la caída del muro de Berlín, de estar hablando de participación en marchas en la ciudad, de películas, etcétera, ¿no? Cosas que sabía y cosas que no sabía. Pero también me impresionó las cosas que Liliana no podía ver, ¿no? Y yo en el libro he dicho muchas veces, bueno, he dicho en entrevistas sobre el libro, que yo no quería editorializar a Liliana, no quería sobreinterpretarla, no quería decir, no, pero aquí realmente lo que ella quería decir era esto, o fíjense qué cosas, cómo no pudo ver esto, lo otro, ¿no? Me interesaba que también quedara claro que esa falta de lenguaje, el no tener los conceptos claves para identificar el peligro. Las señales de peligro. Las señales de peligro. Claro, entonces el no tenerlo nos pone en peligro, ¿no? Entonces esa no solo es la amenaza, digamos, real allá afuera, sino el que si no tenemos estos lentes para verlo, vamos a estarnos aproximando, vamos a dudar de nosotras mismas, vamos a decir a lo mejor una broma, a lo mejor estoy exagerando, tal vez es un cierto, este tipo de duda que creo que de la que nos ayuda a salir un lenguaje preciso, claro, contundente, ¿no? Y creo que ese contraste entre lo que Liliana veía y quería, porque era una defensora absoluta, como sabemos, de su libertad y su autonomía, ¿no? Y del amor. Y del amor. Como una forma de libertad también, del amor como libertad, ¿no? Y cómo ella va descubriendo el amor que ella quiere. Yo creo que eso es fundamental. Liliana siempre, yo digo en el libro, Liliana siempre estuvo del lado del amor. Entre las dos ella era la que confiaba en el amor. Y yo en aquella época pensaba que su visión del amor era ñoña, cursi, naif, hasta conservadora. Leyendo todas las cosas que he leído, me queda muy claro que tenía una versión del amor radical, ¿no? Era un amor, como ella decía, informe. Era un amor que podía adaptarse a múltiples situaciones. Y es un amor siempre radical en ese sentido, ¿no? De su autonomía. Me he acordado que cuando Gabriela Wiener me ayudó a presentar este libro en alguna ocasión, decía, no, es que Liliana era ya poliamorosa. Eso se trata. A lo mejor, a lo mejor eso es cierto. Y sí que cada una se lo llevamos. Sí, en eso sí que es la escritura. Que eso es fabuloso. Qué bien que pase eso con los libros, ¿no? Sí, sí. Y ahora es eso. Ahora sí creo que hay una intuición, ¿no? Y una intuición, digamos, irreducible, fundamental en su vida, que es esta conexión entre el amor y la libertad. Y algo común en los feminicidios y en muchos de los actos de violencia machista es cómo el sistema, que decías tú antes, se encarga de culpar a las víctimas. Esto no es nada nuevo, por desgracia. Lo veíamos en el fragmento que ha leído antes Berta. Y tú también en este texto cuentas, haces alusión a este sistema que está ahí funcionando a la perfección entre los que susurran si no la hubieran dejado ir a la Ciudad de México, si no hubiera tenido novio de tan chica, todo un sistema que culpa a la víctima y libera al asesino, en este caso al violador, ¿no? También a día de hoy. Sin embargo, algo que me parece precioso y fundamental en este libro es cuando tu padre, el padre de Liliana, responde esta frase Siempre he creído en la libertad porque solo en la libertad podemos conocer de qué estamos hechos. La libertad no es el problema, el problema son los hombres. Que fue cuando yo oí esa... Ahorita lo estoy oyendo y digo, guau. Claro, tú lo viste en persona porque eso es una entrevista que tú lo haces a tus padres y te responde justo esto, ¿no? No, una entrevista formal, pero es una charla. Una de las múltiples charlas de las que fui sacando estas frases y me parece fundamental traer la colación porque, bueno, mi padre es un hombre de su tiempo. Claro. O sea, tampoco es un hombre sensitivo de los noventas ni nada por el estilo. Es un hombre grande, de edad, pero sí alguien que siempre reconoció y que siempre buscó, tanto para Liliana como para mí, el poder cuidar este coto de autonomía y de libertad. Y que a su edad y después de esta pérdida tan grande, todavía diga que la libertad no es el problema, que el problema es cómo actuamos, ¿no? En ese caso específico, los hombres, a mí me pareció, dije, guau. Es una mental. Sí, sí, fuerte. Y tú haces un poco esta investigación, ¿no? Y al final es verdad que sacas, bueno, muchos documentos y cosas personales de Liliana para darle un poco también la dignidad, como tú decías antes, ¿no? De que no solamente víctima de un feminicidio no estamos en una lista, es que son vidas. Y tú cuentas un poco esa vida, ¿no? ¿Crees que hacía falta también? Y un poco también incluso de cara a tus padres, un poco cómo se toman un poco esto, ¿no? O sea, en fin, esa muestra de toda su intimidad, pero que a la vez era necesaria para mostrar cómo era ella. Fíjate que ahí hay una... Hubo muchas decisiones que tomar. Yo, tanto a mis padres como a los amigos que entrevisté, y a todo el mundo le dije que yo estoy escribiendo el libro, pero que si ellos en algún momento se sentían incómodos, querían que algo no apareciera ahí, mi contrato con ellos era que yo los iba a respetar. Nadie pidió cambios. O sea, hubo cosas de que entendiste mal este nombre, o esta fecha está mal, o cosas por el estilo, pero en general todo el mundo estuvo de acuerdo con lo que aparecía ahí. Pero también yo fui muy cuidadosa en otros aspectos, porque este no es el típico libro de la memoria que lo cuenta todo, ¿no? Y yo no quería que fuera así. Y tal vez de ahí viene este respeto por las cosas que Liliana veía y por las que no veía. Este es un libro, o yo lo veo así, voy a ver cómo lo ven ustedes, ¿no? Vamos a crear la conversación. La conversación. Y creo que es un libro que se sabe abrir, pero que también se sabe cerrar, ¿no? Hay, por supuesto, hubo un proceso de selección fuerte de los documentos. El archivo de Liliana es mucho más grande de lo que aparece aquí. Y a mí me parecía que hay, como que había áreas que era importante poner afuera, hacerlas parte de la conversación pública, y que había otras cosas que son de Liliana, son mías, son de mi familia, y eso estaba dado, eso ahí no entra. Como dice mi padre, hay cosas que me decía, esto no me lo preguntes porque no te lo voy a contestar. Eso te lo dices, ¿cierto? Y yo creo que el libro un poco obedece a esa premisa, ¿no? Hay cosas que vamos a contar porque nos impactan y nos afectan, y pueden tener una reverberación en cómo vemos el mundo, cómo nos conectamos con Liliana, y hay otras que no. Y yo creo que un libro tiene que saber también eso, cuidar esos otros espacios. Y luego creo que teníamos otra pregunta sobre la identidad también, ¿no? De también en el libro una búsqueda a nivel institucional y penal, una necesidad de que el asesino también pague por lo que hizo. Nos preguntábamos también de ahí, de ahí que muestre su nombre completo, y si fue todo, ¿crees en la posibilidad de que esto pueda ocurrir también? Fíjate que yo tuve una conversación bien, para mí, iluminadora, importante, con Sayuri Herrera, con la fiscal de feminicidios. Yo creo que al inicio, cuando yo empecé a hacer el libro, tenía una definición más bien muy acotada de la justicia. Estaba pensando sobre todo en la justicia penal. A mí me interesaba y me interesa traer a Ángel González Ramos al terreno de la justicia, porque sobre él pende una orden de arresto vigente hasta el día de hoy. Lo que he aprendido, escribiendo este libro, platicando con Sayuri, platicando con Mas, es que, por supuesto, la justicia no solo es penal o punitiva, hay formas de justicia que exceden en mucho a este territorio. La justicia restitutiva, la que tiene que ver con la memoria colectiva y que tiene que ver con la verdad, es fundamental. Y eso es algo que nosotros hacemos y nosotros decidimos, que nosotros creamos también ese terreno de discusión. Y yo creo que ahí es donde incide con especial fuerza, donde tiene la capacidad de incidir con especial fuerza la escritura, en convocar esta memoria que nos toca y le pertenece ya no solo a mi familia, ya no solo a mí, sino a lectoras y lectores, el contar la historia de Liliana con la voz de Liliana, no dentro de los parámetros nada más del patriarcado. Esta historia, cuando pasó, fue silenciada, entre otras cosas, porque si la contábamos era terrible. Lo que el patriarcado te exige es culpa y es vergüenza y es silencio. Entonces, el poderla hacer de esta otra manera pues tiene como consecuencia también la posibilidad de traer a Liliana y a las que nos han sido arrebatadas por la violencia como Liliana a nuestra vida cotidiana, a nuestra conversación. Y hay ahí algo que tiene que ver con esa restitución y con esa verdad que también es una forma de justicia y me parece fundamental. De hecho, mencionabas la culpa, hay un momento en el que dices respeto a tu familia y a ti, estamos encerrados en una burbuja de culpa y vergüenza preguntándonos una y otra vez qué fue lo que no vimos, por qué no pudimos protegerla. Son unas preguntas que como lectora también te impactan, ¿no? Nuestra pregunta un poco era, ¿escribir este libro te ayudó también a procesar esa puntillosa sensación de culpa? ¿Es naive pensar, yo creo que no, que la escritura puede reparar el dolor por la pérdida? Porque al final del libro, no lo voy a decir, pero tú das una pista sobre esto. Ya, ya, ya. Fíjate que ahí sí, yo tengo poca fe en la capacidad curativa de la escritura, ¿no? O sea, a nivel individual. Yo creo que ha tenido mucho que ver este libro con una transformación del duelo, de algo que era individual y silenciado, a una conexión articulada, enunciada y en compañía. Y esa transformación ha sido parte de la complicidad con los lectores, ha sido fundamental para mis padres, por ejemplo, que ya están grandes. O sea, no voy a demeritar lo que una conexión de este tipo puede lograr, pero lo he repetido porque lo creo. O sea, la curación, la única posible viene con la justicia. Hay que seguir demandando justicia en ambos sentidos, ¿no? En la justicia penal y la justicia en la que todos participamos a través de la memoria colectiva. Sí, eso es. Incluso que la justicia cambie si es necesario, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, creo que es la última pregunta. Estamos un poco con los tiempos. Te voy a hacer una pregunta como más general y que creo que además ahora que has ganado el Pulitzer puedes defender perfectamente. Porque hay quien defiende un poco desde ciertos altares literarios que los libros testimoniales o que los libros biográficos le restan valor un poco a un libro, a lo literario en sí mismo, ¿no? Quizá algo cambió con Anir no ganando ese premio Nobel de Literatura, pero al final esto es una victoria, pero no es la norma. Seguimos un poco en esa fue la excepción al final a quien recibe normalmente premios Nobel o estos grandes premios, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Es decir, tú que también has escrito ficción, has escrito otros géneros, porque este también es un libro igual de importante a nivel literario, ya no solamente por la historia, por todo lo que venimos hablando, sino a nivel literario, ¿cómo defenderías un poco también este tipo de escritura? Bueno, yo creo que hay una versión equivocada y chata sobre lo que se ha llamado literaturas del yo o de la autoficción. Es esta creencia, que decía hace rato, de que estos escritorios o escritoras están escribiendo de lo que saben y que simplemente es una especie de expresión de algo que ya está hecho, como si fuera la experiencia en sí. Una de las cosas que decía el Pulitzer fue precisamente que aquí hay un trabajo con la estructura del libro, con el lenguaje, con la información, con los documentos, etcétera. Eso también es una literatura personal, es una literatura del yo no ensimismado, es una literatura que parte de la idea de lo personal y lo íntimo como orgánicamente, íntimamente conectado a comunidades más amplias y que nos remite a un trabajo cuidadoso, puntilloso, crítico, con diversas tradiciones literarias. Es decir, yo creo que hay un lugar para esa crítica, porque sí es cierto que hay libros que se hacen, digamos, apostando a esta inmediatez de la experiencia como tal, y esos son los que yo llamo del yo ensimismado. Pero creo que hay también una tradición muy amplia de libros escritos de una manera muy personal, en la que lo personal implica este tipo de conexión con la realidad, con el lenguaje, con la estética, con la ética, con asuntos de política y de justicia mucho más complejos. Pues ya nos tenemos que ir yendo, el tiempo nos ha pasado volando, no sé tú cómo lo has vivido, Cristina, pero por mi parte yo he disfrutado muchísimo. Y nada, nosotros nos tenemos que ir, este es el segundo capítulo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras en mucho texto. Sí, yo también me sumo al agradecimiento. Recordad que podéis seguirnos a través del canal de YouTube, de Código Nuevo y en Spotify, donde cada dos semanas os recomendaremos nuevos libros y nuevas entrevistas. No, yo un gustazo, ¿eh? Gracias por sus preguntas y por su lectura y por tener presente a Liliana. Gracias por ver el video.